Música Nosotros veníamos trabajando en modalidad de venta presencial directa. Lamentablemente con la pandemia todo eso se vio clausurado, ya no podíamos generar ventas directas, por lo tanto fue un retroceso. Música En 2019 nos adjudicamos el Fondo Emprende, en 2020 nos adjudicamos el Choapa Emergencia, nos inyectó una cantidad importante de dinero que pudimos invertir en seguir creciendo y mantenernos dentro del mercado. Música Los fondos de Minerales Pelambres nos han permitido constituirnos y validarnos como una empresa que es amigable con el medio ambiente y que crece de manera sustentable con la comunidad. Música Nos pueden encontrar en redes sociales, TikTok, Facebook y Instagram. Tenemos página web también en www.mialesitalstore.cl Música 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 Música